Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy desentrañaremos los secretos detrás de cada tipo de traje. Compartiremos las últimas tendencias y brindaremos consejos para asegurarnos de que cada uno de ustedes luzca impecable en cualquier ocasión. Imaginemos que en un día inesperado decides rescatar algunos de tus trajes antiguos, aquellos que han estado languideciendo en un rincón de tu armario durante meses. Puede que te guste alguno de ellos, pero tal vez no estés seguro de cuál sería la ocasión perfecta para lucirlos. ¿Optar por uno negro para tu boda? ¿Quizá uno de doble botonadura para una entrevista de trabajo? ¿O un traje marrón para visitar el banco y solicitar una hipoteca? La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Un buen traje siempre se posiciona como la elección ganadora. ¿La razón? Es considerado el epítome de la elegancia masculina. Solo necesitas saber cuál es el apropiado según la ocasión y la temporada. Existen al menos seis tipos diferentes que, como mínimo, deberías tener en tu colección. Además, aquí va un consejo. Cualquier modelo clásico siempre es una inversión sólida y una excelente incorporación a tu fondo de armario. Así que toma nota de lo siguiente. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Traje azul marino Se dice que un traje azul marino es el equivalente al icónico vestido negro en el armario femenino. Y no podemos más que respaldar con entusiasmo semejante afirmación. En el ámbito de la moda masculina, pocas prendas son tan atemporales y versátiles como este elegante traje de botonadura simple. Confeccionado con un tejido de alta calidad que trasciende modas y tendencias. Este atuendo se erige como la elección perfecta para ocasiones formales. Ya sea en una boda, una entrevista de trabajo o esos días excepcionales en los que la elegancia se impone en la oficina. Optar por una fabricación en lana fría proporciona la ventaja de adaptarse tanto a las estaciones más frías como a las más cálidas del año. La clave para garantizar la longevidad de este indispensable en el guardarropa masculino radica en el cuidado adecuado. Un cepillado regular y visitas periódicas a la tintorería cada 15 días son las prácticas esenciales para asegurar que tu traje azul marino se mantenga en impecables condiciones a lo largo del tiempo. Más que una simple prenda, este traje se convierte en una inversión duradera que te acompañará a lo largo de la vida, proporcionando un toque de sofisticación a cada paso. Así que, al elegir un traje azul marino con estas características, estás invirtiendo no solo en moda, sino en un compañero elegante y perdurable para diversas ocasiones en tu vida. 2. Traje gris. Después de invertir en el imprescindible traje azul marino, el siguiente paso clave en la construcción del guardarropa masculino es apostar por un traje gris. Ya sea en tonalidad de santracita, pizarra, marengo o cualquier variante de gris, este atuendo demuestra ser una elección digna. La versatilidad del gris se maximiza a medida que aumenta su grado de oscuridad, brindando adaptabilidad durante todas las estaciones del año. Optar por un tono como el gris perla puede limitar su uso a los meses de verano, mientras que las opciones más oscuras se erigen como opciones todoterreno. Independientemente de la gama cromática elegida, un traje gris liso con botonadura simple siempre se posiciona como una apuesta segura. Su versatilidad es su principal virtud, ya que este conjunto puede ser defendido con facilidad en diversas ocasiones. Lo fascinante de un traje gris es su capacidad para adaptarse a cualquier situación, ya que, a diferencia de su contraparte azul marino, puede combinarse con una camisa e incluso zapatos blancos para aportar un toque formal y elegante a eventos más informales. 3. Traje de doble botonadura La afirmación de que el traje es la base de la indumentaria de un hombre y, como tal, debe ser respetado, no carece de fundamento. Como bien expresó el saste británico Hardy Amies, aquellos que buscan elevar su colección de trajes a un nivel superior deberían considerar la opción del traje de doble botonadura. Una elección que exige una actitud audaz y una dosis generosa de confianza. No es una opción fácil de llevar, ya que sus proporciones deben estar cuidadosamente equilibradas, pero aquellos que se atreven a adoptarla pueden dejar una impresión duradera. Los colores más acertados para el traje de doble botonadura reafirman el azul noche y el gris oscuro, como declaraciones de intenciones para aquellos que lo eligen, especialmente en entornos de oficina. Este tipo de traje añade un toque de sofisticación para aquellos que no temen destacar, y una dosis adicional de valentía para quienes optan por llevarlo sin corbata. Completarlo con una corbata sería el culmen de la elegancia y el estilo. 4. Traje de invierno En el vasto universo del traje, no todas las opciones son igualmente apropiadas. La estacionalidad juega un papel crucial, y cuando el invierno se acerca, se introducen códigos específicos para los trajes. La distinción se establece a través de tejidos y estampados. Desde los clásicos y atemporales trajes de raya diplomática, hasta los modelos como el sutil estampado Príncipe de Gales, las tendencias para cada año nos revelan que la moda también se extiende a los paños marrones e incluso a modelos de pana, demostrando que incluso los trajes más clásicos necesitan adaptarse a las corrientes contemporáneas. Este enfoque resalta la importancia de mantenerse al tanto de las tendencias, incluso al elegir atuendos más tradicionales, asegurando que tu estilo se mantenga fresco y relevante. 5. Traje de verano ¿Has superado ese prejuicio que sugiere que llevar un traje en verano es prácticamente imposible, a menos que sea para asistir a una boda? Si tu respuesta es afirmativa, te complacerá descubrir que este manual también reserva un espacio para el traje de verano. Estas prendas no solo exhiben las habilidades excepcionales de quienes las confeccionan, sino también un profundo conocimiento de los materiales y colores utilizados. Los modelos de verano son ligeros, en tonalidades claras y a menudo prescinden de forro. Tejidos como el lino o la lana fría, permiten mantener una apariencia elegante e inteligente, sin que el calor te agobie. La mayor ventaja de este tipo de trajes radica en su holgura, tan cómoda y considerablemente menos restrictiva que unos jeans y una camiseta. La elección del traje no es solo cuestión de moda, sino también de comprender las normas que rigen la indumentaria masculina. Aspectos como el ajuste, la elección de colores y los cortes son cruciales para lograr un impacto visual y una comodidad adecuada. Los trajes, cuando son seleccionados con sabiduría, no solo realzan la apariencia exterior, sino que también aportan una dosis de confianza y autoexpresión. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.